Hola que tal amigos, soy Nando Leric y les traigo un nuevo tutorial. Lo he titulado, ¿Cómo cambiar fondo en Chessbase? Sin más demora, comencemos ya. Lo primero que tienes que hacer es estar en tu entorno Chessbase. Por ejemplo, en este caso, estoy usando el programa Comodo y pues, programas como Rika o Fricks tienen este entorno Chessbase. Ahora, lo que tú quieres hacer es cambiar el fondo. Por ejemplo, si te das cuenta, el fondo en este caso sería el fondo de madera. Tú quieres cambiar un fondo alternativo. Ya puede ser el fondo de tu club, el fondo de tu parque favorito, el fondo de tu persona favorita o cualquier fondo que tú quieras ponerle. ¿Cómo vas a hacer ese cambio? Pues simple. Primero, vas a dar anticlic o clic derecho y seleccionar diseño del tablero. Una vez que le das clic en diseño del tablero, vas a irte a la parte que dice fondo. Si te das cuenta, en este caso, está seleccionado madera. Pero si yo quiero cambiar el fondo, voy a seleccionar BMP usuario. Una vez que es seleccionado BPM usuario, tú puedes elegir la imagen de fondo que tengas dentro de tu computador. Puede ser una imagen de anime o, como te dije, la que tú quieras. Por ejemplo, para este caso, vamos a seleccionar una imagen, digamoslo, de carros. Por ejemplo, este carro, quiero ponerlo de fondo. Una vez que lo has seleccionado, le das a abrir, le das a aplicar y le das OK. Allí ya tienes tu fondo elegido como fondo habitual en lo que es tu entorno, Chessbase. Bueno amigos, espero disfruten este video. Lo compartan con todos sus amigos en sus redes sociales, ya que es un poco más de información para ellos y para el mundo. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete. Es totalmente gratuito y así no te perderás ninguno de los próximos videos que se suban al canal. Un abrazo para ti y conmigo será hasta una nueva oportunidad. ¡Chao! Un abrazo para ti y conmigo será hasta una nueva oportunidad.